¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la etapa Y ahí está la etapa que sigue Que es la etapa 3.4 De Easy Carbon O la cadena congelada Esta etapa tiene complicaciones Espero poder hacerla Espero que me resulte Y si no Bueno, voy a tener que cortar y pausar Sigamos Bueno, les iba contando Entonces Ah, a propósito Esto es lo que abrimos cuando pasamos en el video pasado Cuando terminamos el video pasado Habíamos abierto unos cubitos Era esto Entonces Ahora saben por qué se abrió eso Y no hubo un fin de etapa Sigamos No me pregunten de qué música es este juego Pero la encuentro bonita, tierna y me gusta Ya Aquí les voy a abrir un favor Tienen una colita Traten de conseguirse entre medio del nivel Una flor de fuego Porque les va a servir Porque necesitan esos dos ítems Y traten de mantener Los dos ítems Hasta el final Del nivel Hagan Hagan todo lo que sea posible Para poder lograrlo Porque son necesarias Muy necesarias Muy necesarias Muy necesarias Así que Hagan su mayor esfuerzo Y aquí vamos Concha Ya Les iba diciendo Antes de que yo mismo Me autointerrumpiera De que Ah Se me olvidó de esa sierra Que me persigue Ya ¿Saben qué? Permiso Que pase la sierra Nos cierra Es difícil Hacer tantas cosas Al mismo tiempo Con tantos sprites Y cuando no estoy Perdiendo la costumbre Ah Perdí la Pluma No puedo perder la pluma Ya ¿Por qué le digo pluma Si es un mapache? No sé Me gusta decirle pluma La mala costumbre Ya Ahí sí Lo peor de todo Es que como son plantas Con son tortugas Es difícil Hacerle el quita Entonces Lo único que puedes hacer Es caminar con Comillas Cuidado Aquí viene Otra parte difícil Se dan cuenta Que me concentré En el juego Me concentré En la etapa Y no puedo hablar Ahí Bueno encima Pónganse a pensar Esto está congelado O sea Esto te resbala Es más complicado Pasarlo Puedo algo El nombre Easy Cavern Ya Ya Muérete Y déjate de molestar Ya ¿Saben cuando Todavía no encuentro Una flor de fuego Y lo único Que ando buscando No han aparecido Ningún pipe Por decirlo así Ya Llegamos a un subsuelo Y ocurre Que hay Un montón De cubitos Y no me equivoco Si es Ese Ese O ese Pero uno De estos tres Es Y ocurre Que tenemos Que pasarlo rápido Creo que es este No 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 era ese Ese era Abrete el botón Y corre Solo Corre Corre Por tu vida Ya Aquí si no me equivoco Sale La flor de fuego Exacto Ahora Manténganla Solo Hagan eso Manténganla Pero por sugerencia Ya Madre del Mount y Mall Pero mantengan Esto En este orden Usted es Mapache Y la flor de río Ahora van a entender Por qué Como vamos de tiempo 300 segundos Estamos bien Podemos alcanzar Aquí hay que tener Mucho cuidado De perder tus Items Váyanse por abajo No vayan para arriba Ya Ahora viene la parte Que les digo Tomen un poco De velocidad Agáchense Y ahí Podrían subirlo De cualquier manera Yo la voy a subir Así Porque es la manera Fácil Pero se puede subir De las dos maneras Llegamos a una parte Secreta Y aquí Necesitan La flor de fuego Pero ustedes dirán Pero Jorge Si podemos subir Toda esa cuestión Sin necesidad De ocupar El El mapache Si Puede ser Pero ahora Lo van a necesitar Y van a entender En el por qué Salimos De ahí Nos ponemos De nuevo El mapache Y ahora Corran Perdón Tomen un poco De velocidad Vuelen Porque hay Una gran Entrada Así que Hagan eso Salgan de aquí Y vayas Ya Pasamos la etapa Más que nada Ahora si les voy a poder A ver todo lo que les quería hablar Ah no Todavía 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 no he pasado la etapa El botón Eh perdón El globo P Que todo el mundo lo conoce No me hicieron nada Malditos Me alcanza a salvar Un mod Un mod Otro mod Otro mod Otro mod No me importa un carajo Porque tengo Otro item Que me puede salvar La idea de aquí Es irte Resfalando Pero no importa Y ahí también Podrían ocupar La plumita Y dale Con plumita Bueno Y va a ser esa cuestión Pero ya no lo hicieron Así que no importa Pasamos esto rápido Ya Creo que terminé la etapa Terminé el nivel Y todavía no les digo Lo que les quiero decir Así que Ya ¿Qué estaba diciendo? Ah La gran Larga Caverna Caverna Grande La gran O la Very long Clave Ya Esta etapa es un poco larga también Pero con el poder de hielo Se hace un poco más rápido esto Así que Ya Voy a concentrarme un poco Porque no es tan difícil esta etapa Solamente que es un poco larga Pero Es Se puede conversar Ya Les estoy diciendo Cuando me saqué la que está andando en bicicleta Llegué Me caí Todo Pero no me pasó nada Y Arreglé la bici Necesita un poquito Mantención Necesita Cambio de pedales Bueno O sea Mis pedales que hubiera hecho bolsa Y eso que lo había cambiado hace poco Eh Yo tampoco me sentía muy bien Porque obviamente estaba Con la rodilla todavía Me quedaba un poco de dolor Pero Sí Pero bien Se pudo hacer todo De manera eficiente Malditos vampiros Y Concha 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 Ah Ok Así era Había que saltar Ya Entonces Ya me saqué la cresta Todo Pero no fue tan Grave Volví a retomar mi bicicleta Volví a hacer esas lindas y hermosas rotas de 15 km para ir a ver a la Dani Otros caminos anexos que también tomaba para pasear Arreglé mis temas del curso de manejo Que también los necesitaba Que es muy urgente Que no los había hecho Creo que se puede entrar por aquí Sí ¿Qué había aquí? No me acuerdo No me acuerdo Que había aquí Ah La estrella ¿Qué más había aquí? Imagínense Hace tanto tiempo que no juego este juego Que eso No Me quedo con mi Me quedo con los hits Calcetín sirve en casos de emergencia Pero en este caso no es necesario Ya Y eso Tranquilo Bien ¡Ah! Los condones Volvieron los condones Me están diciendo Jorge, ocupa condón Para los que saben de historia un poco más personal Entenderán a qué va el chiste Pero Los que no lo sepan Mejor que no lo sepan Ese que es Es la curiosidad No siento Tenía que estornudar Ya Aquí no sé cómo lo voy a hacer ¡Ah! ¡Ay! Estoy medio resfriado La alergia El polvo Todas las cuestiones Ya me está ¡Ah! Maldito condón Ya Condón Paso Piso el condón Rompo el condón Salto de nuevo Ya Floruga Con alas Flo mariposa Mejor no las pisen Háganle el quite Pero como yo se porfiado No puedo hacerle el quite Así que Déjala que pase Ahí otra Ahí hay otra ¿Sabes qué? He querido hablar De bicicleta De bicicleta De paseo Y de cosas que he hecho En mi vida Y no he hecho nada He estado 15 minutos Preocupado De los putos niveles Más que contarles Algo que les quería contar Y bueno ¿Qué les vamos a hacer? Ando súper desconcentrado Ando súper ido No sé por qué Ando como en otra Extraamente me siento ido Maldito Murciélago Si Si se han dado cuenta El nombre de la cave Está muy bien puesto Es muy larga Este tabaco ya Ya Más largo se hace Porque anda lento Más largo se hace Te puedes apurar Ya Bueno Ya Cuanto corto que el final Tomé He hecho ejercicio Me siento más flaco El asado Seamos honestos No me subió Ni un kilo Sigo pesando Lo mismo siempre Bueno No lo mismo de siempre Sino que lo mismo Desde el punto de vista De la dieta O sea Que yo te diga Que estaba un poquito a dieta Bueno Eso estoy empezando O sea Ya bajé los Tres dígitos Estoy en No no les voy a decir Pero ustedes tienen que inferir En cuánto estoy Pero ya Eso más que nada Estoy bien Calgaba calor nomás Y para Orián Creo que No saben qué es lo que voy a hacer Les voy a dejar Voy a hacer este tabaco Aunque el video sea más largo Que la concha Su madre Pero prefiero terminar esto Y en el próximo video Vamos a terminar el mundo 3 Comenzar el mundo 4 Y avanzar como avión Otro sonido de cave Ya Si es difícil jugar un video A jugar Como se Adelante Jugar un video Bien Hablar un video Casi más de 20 minutos Sin tema De la nada Pero bueno A ver Otro tema Que les podría estar contando Que seguí buscando pega Siguí encontrando ofertas de trabajo Y todavía no me llaman De ningún lado ¿Por qué? Pues lo sé Yo creo que si ahora Les puesto que soy un Un youtuber Adelante youtuber A lo mejor A lo mejor me van a Me van a llamar más A lo mejor seré más conocido No creo Que debería tener una página de Facebook Así como los de Julio Videaulo Julio Videla 1 Y debería estar comiendo Chispop con Con paté De jamón En unas onces comidas Chistecullado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y ustedes qué me cuentan De sus vidas cabros? ¿Qué han hecho En estas semanas de vacaciones? ¿Les han gustado? Los videos que estoy subiendo ¿Los encuentran fomes? ¿Aburridos? Les tengo un proyecto Pero creo que no se los voy a subir ahora Se los voy a subir después Porque ¿Se acuerdan que les había dicho Que tenía Otro let's play? Bueno El asunto es que me salieron Dos let's play Bueno Entonces como No sé cuál de los dos seguir Y eso necesito su opinión Porque necesito saber ¿Qué más les gusta? Los juegos de plataforma Estilo Estilo Lo que estamos jugando ahora O La saga de RPG Porque si les gusta más La saga de RPG Obviamente Vamos a Podemos seguir jugando Otro juego de RPG Que es que hace mucho tiempo Que también he visto Y que me gustan mucho Ya su madre No puedo subir ahí Porque No tengo el El P-Power Ah Tortuga Culia Ay sí Ya Muere Tortuga Así que eso Hay dos let's play más Pero Uno es un RPG Y otro es un platformero Y dependiendo de lo que a ustedes les guste Obviamente Uno Es un RPG de super Y Bueno No es de super Pero Más que nada Va como si fuera para de super No tiene consola Predefinida Y el otro Y el otro Es uno De DS De Nintendo DS Y no sé si quieren verme jugar al tiro juegos de DS Porque el PC Como se llama Me corre para jugar juegos de DS Hasta para jugar de Wii Y ahí hice el intento Y no se me ve lagueado Ni nada Ni siquiera para grabar Hice una pequeña grabación en un modo de prueba Y Resultó bastante bien Imagínense si tuviera un cubo Tengo juegos de cubo Pero No No hay ningún Juego De verdad De Gamecube Que me llame mucho la atención Por ahora Bueno Están las sagas de Super Mario Perdón Las de Las de Paper Mario Pero Eso dije que les iba a jugar después Porque al final tomé la decisión De partir por la Por los RPG de Mario Luigi Concha Pero Que más Que otro juego más bueno tiene No sé De por si Nunca me gustó el Gamecube Bueno La Smash Los juegos más comunes de Gamecube Pero van De esos no me gustaron Así que Que les vamos a hacer Pero ya Ahí también se las dejo como pregunta Que Juego quieren Como 3RP O quieren que sigamos ahora con estos dos Y después que Avance en uno Y termine el otro Para no tener tanto problema Ustedes deciden Ya Podemos seguir en este mundo Estamos a punto de terminar Les debo en el próximo video Que Les debo en el próximo video El Blue Switch Palace Que está ahí arriba Les debo El mundo 3 El castillo final Que es Como su nombre dice El Blarg Es un Blarg Un lindo y hermoso Blarg Un lindo y hermoso puzzle Así que eso Y nos vemos en el próximo video Que estén bien Hasta la próxima Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video